Cancún ahora cuenta ya con vigilancia de la policía militar que llegaron hace unas semanas a Cancún, los cuales reforzarán la seguridad. Por fin y tras varios días hacen acto de presencia haciendo lo que se les encomendó y por lo cual fueron traídos redoblando la seguridad en distintos puntos de la ciudad con despliegues en puntos estratégicos y señalados como lugares de mayor índice delictivo, zona hotelera y colonias irregulares. Con esto se aclaran las dudas de algunos ciudadanos sobre el paradero y trabajo que ya están desempeñando a fin de disminuir la ola de violencia que azota al municipio de Benito Juárez, ya calificada por muchos como tierra sin ley o de nadie. Los militares realizan recorridos a pie pero van escoltados por camionetas. Asimismo, le realizan revisiones a personas sospechosas con la finalidad de encontrar armas de fuego o algún tipo de droga. Para Notivision, Jimmy Palomo.